Mire lo que dice la noticia. Al menos la mitad de las ayudas anunciadas por Sánchez tras la dana las pagarán los afectados. O sea, sí. Que las ayudas, la mitad de las ayudas de la dana las van a pagar ustedes. No les están ayudando. Señor Simón, ¿qué opinas de esto? Bueno, lo dije aquí la semana pasada. No sé si te acuerdas que dije que esto iba a pasar. Cuando salió el primer paquete de ayudas, aquí en este programa dije, les están mintiendo. Ustedes son los que van a pagar esto. Y les están mintiendo porque no han propuesto ni proponen ni una sola idea buena ni decente. Es imposible. Porque son una panda de inútiles. Entonces no saben qué hacer. Igual que no saben gestionar esto, no saben cómo resolver este problema. ¿Por qué? Porque son unos inútiles de arriba abajo. Es más, el de arriba es un inútil. Y busca otro que esté abajo que sea más inútil. Y así sucesivamente. Con lo cual, imagínense ustedes los que están en la administración cerca del ciudadano. Es imposible. Aquí hay varias cosas que yo quería, Jesús Ángel, que me dejes aclarar. Es imposible que tal y como está, estructurado el Estado, le pueda llegar ayudas a nadie. De hecho, les pongo el ejemplo de que aquí en Madrid hubo una dana y todavía no ha habido ninguna ayuda. Que faltan ayudas en La Palma, que faltan ayudas. Porque es que, ¿cómo está distribuido el Estado y cómo quieren hacerlo? Es imposible. Estado, comunidad autónoma, diputación, ayuntamientos. En fin, es imposible. Las administraciones no se hablan entre sí. Sobre todo cuando hay una de diferente partido. Los funcionarios no se hablan entre sí de dichas administraciones. Pero, quiero dejar clara una cosa. Se puede solucionar esto. Están ustedes a punto, si hay alguien del gobierno que nos ve, tienen su mano a solucionarlo. Denles un cheque de 40.000 euros a cada afectado. Así de fácil. El que sea trabajador, que se vaya al paro. Lo controlamos desde allí. Que no le cuente el paro. El que sea autónomo, lo mismo. No le hagan pagar impuestos. El que tenga una empresa, no le hagan pagar impuestos. Quitémosles. Hagamos un free libre de impuestos. Porque esta gente no empieza de cero. Esta gente empieza con menos algo. Esto va a afectar cerca del 30% del PIB de la comunidad valenciana. Hagamos y ayudémoslo para todos aquellos que piensan. Y es que lo estoy diciendo muy rápido, porque no tengo tiempo probablemente para más. Ya saben cómo es la televisión. Pero, quiero decir, se puede hacer. Y es verdad que habrá algunos que se quieran colar. Muy bien. Pues que Hacienda y la gente de los ministerios correspondientes controlen quien se cuele. Y le pongan multas por colarse. Perdón por colarse. Por usar ayudas que no les corresponden.